Tú sabes quién es el Predi Niki Ma ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena loco no necesita Mirando a una chica tan bonita Me pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí ahí, moviendo todo eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí ahí, mami vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila, tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Y de placer mujer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento minutizas Me voy acercando hacia ti, te digo yo a ti al oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja esto Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero, me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo quiero hacértelo mujer Ahorita que tú estás tan solita Quiero disfrutar este tiempo Que estamos tú y yo solos Baby, yo quiero disfrutar el tiempo Que estamos tú y yo solos Quiero hacértelo Me dan ganas de ti Quiero estar junto a ti No separarme de ti Quiero hacértelo Con ese movimiento Tú me vuelves loco Y me dan ganas de tocarte Me dan ganas de besarte Me dan ganas de acariciarte Me dan ganas de hacértelo Pero, baby, no sé si tú andas deprisa Tú sabes quién es Niki Maha, el Freddy Tiene ganas de acariciarte Tiene ganas de acariciarte